No haga como estos dos maricones que me tiraron una vez, ¿se acuerdan? Parce, y yo quiero, amo y respeto a la... A todos mis amigos Y a la comunidad LGTBIHZ Y sabes, y yo incluso hasta les doy un trato especial a esas personas Y cometí el error de darle un trato especial a un mal parido que después salió a hablar mal de mí Y él sabe quién es, pero no lo voy a mencionar porque no está pagando la pauta ¿Sí? Ecuadoriano, muy querido él Que me puso un país en contra Me puso un país en contra Me pusieron un país en contra Gracias a los medios de comunicación ecuatorianos Por allá Menos mal existe la digitalización de la información Que eso es lo que está mandando la parada ahora Todo lo digital La televisión, vea Más allá Hasta before Raú Hiji others Hija Gracias.